Había 20.000 empleados en Televisa en ese tiempo cuando Jan llega al poder. Ok. Y se da cuenta que de esos 20.000 empleados hay 46 vicepresidencias. ¡Hala! Y dice, ay, pues ¿por qué tanta vicepresidencia? Me voy a poner a ver. Se maneja sola según. Bueno, pues resulta que su papá le había dado vicepresidencias a sus mejores amigos. A gente a la que quería mucho para que tuvieran un ingreso mensual millonario. ¿No? Para que pudieran vivir bien, incluso si no hacían algo en realidad en la empresa, güey. Y este compa dice, aquí se acaba esto. Los ricos, güey. Qué chistoso. Sí. Y él hacía, ay, mi papá. Terminó con un chorro de vicepresidencias y luego despidió a 5.000 empleados.